Estamos con la presencia de un hermano que desde los espacios urbanos está también fomentando la producción. En otro sentido, porque en estos contextos actuales tenemos que ver las alternativas que tenemos para nuestra soberanía alimentaria. Hola, querido hermano Félix Angulo de Cruz Verde. Bienvenido al programa Taipi. Por favor, explícanos sobre la hidroponía. ¿Cómo están? Un gusto volver a estar aquí en el programa Taipi. Y bueno, estamos aquí en representación a Cruz Verde La Paz, que es una nueva empresa que está trabajando en el desarrollo de tecnologías para poder construir y desarrollar proyectos relacionados a invernaderos con tecnología, invernaderos inteligentes y este tipo de proyectos también educativos, para que cada vez podamos acelerar la transición hacia una agricultura más sustentable e inteligente también, para producir más. ¿Cómo comprendemos la hidroponía? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las características? Bueno, una de estas herramientas o tecnologías que usamos es este nuevo método de producción que ya se ha hecho cada vez más popular, que es la hidroponía, que es el cultivar sin tierra. Lo que hacemos es poner nutrientes en el agua y recircular el agua para producir cada vez más alimentos con menos gasto de agua. Cuando usamos otros sistemas, a veces el agua se desperdicia en el suelo y no va directo a la planta como en este sistema. ¿Y en nuestras casas la implementación, por ejemplo, de nuestros espacios con hidroponía ¿Son posibles? ¿Son viables? Correcto. Ahora, con la tecnología podemos desarrollar cada vez más espacios, podemos transformar espacios, mejor dicho, en lugares productivos. Incluso con esta tecnología que la NASA ha testeado, con luces artificiales, se puede cultivar incluso en sótanos o en lugares donde antes pensábamos que era imposible, en desiertos también, como lo hacen otros países. Y pronto, ojalá, también nuestro altiplano se vuelva un lugar productivo con este tipo de invernaderos y tecnologías. ¿Y en estos espacios qué podemos producir? ¿Solamente tal vez vegetales? ¿O cuál es la amplitud de la hidroponía? Bueno, con estos sistemas, no solo la hidroponía, también otros sistemas, se puede producir prácticamente todo. Obviamente, nosotros balanceamos un poco los costos y las inversiones en este caso. Entonces, producimos hortalizas de hoja, tomates hidropónicos, aeropónicos también. Y también estamos produciendo actualmente hongos comestibles para los restaurantes gourmet. Y eso los producimos en un sótano, por ejemplo. Sabemos que nuestros pueblos, nuestro diario vivir, está relacionado con la tierra. Pero ahora también hay la alternativa de utilizar el agua. ¿Cómo tenemos esa transición? ¿Cómo nos relacionamos? Bueno, la agricultura tradicional, los huertos tradicionales, si bien son hermosos y es contacto con la tierra, también buscamos a que a futuro no todos tal vez se dediquen a este tema de ensuciarse las manos. Entonces, también queremos buscar alternativas para que la gente en la ciudad se conecte y se reconecte con sus alimentos y pueda producir a futuro y así asegurar los alimentos de la ciudad, que es lo que buscamos. Y hemos visto con la pandemia también que nos hemos puesto en riesgo con nuestros alimentos, en especial en estas zonas tan pobladas como son las ciudades. Y ya sabemos que la hidroponía también está muy ligada a esta clase de actividades a nivel latinoamericano, con el cuidado del agua, tu empresa ha tenido grandes aciertos, está reconocido, háblanos de eso. Sí, afortunadamente hemos tenido la oportunidad de junto a otros nueve emprendedores bolivianos viajar a los Estados Unidos en un programa para capacitarnos y trabajar con una empresa similar a la nuestra. Entonces, la idea de esto es retornar a nuestros países con estos conocimientos de otras empresas y evitar la fuga de cerebros, que es cuando los profesionales más capacitados se van a trabajar para otros países. Más bien, lo que queremos es que con la tecnología creemos puestos de trabajo acá y aseguremos nuestros alimentos con este tipo de avances más que todo. Me parece muy importante, también genera empleo, también genera conciencia, también genera esa relación de pertenencia a nuestros lugares de orígenes. Me parece muy importante la hidroponía en estos contextos actuales, con estos nuevos desafíos de la crisis hídrica. ¿Cómo está afrontando este tema? Bueno, en este viaje, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de trabajar con Canopy, que es una empresa que está desarrollando con un ingeniero espacial y un ingeniero de maquinaria agrícola, un nuevo invernadero, por ejemplo, que ahorra cada vez más agua, que hace todo automatizado. Entonces, estamos aprendiendo un poco de lo que ellos también ya están haciendo y tratar de bajar los costos de esta tecnología. Entonces, la hidroponía ya se usa desde hace más de 10, 15 años, pero la idea es de que ahora sea familiarizada en la gente de la ciudad, de los pueblos, para que también lo vean como alternativa productiva y no siempre tengan que estar en la tierra, que a veces con el cambio climático tenemos problemas de agua, de abastecimiento o de espacio incluso. Y en espacios urbanos, las ciudades, las urbes, ¿es sustentable la hidroponía? ¿La inversión es mucha, es poca? ¿Una evaluación para nuestros televidentes? Bueno, la inversión inicial sí es a largo plazo. Estos sistemas están hechos para durar más de 10 años, por ejemplo. Entonces, la inversión inicial es mucho más elevada que un huerto tradicional, donde necesitas tierra y agua, digamos. Pero, en este caso, podemos ahorrar, como te decía, los espacios, invertir en nuestro futuro, invertir en nuestros alimentos, para de aquí a 10 años, por más que pase cualquier pandemia, podamos tener un acceso a unos alimentos en nuestros hogares o puntos estratégicos en la ciudad, para que también la gente se pueda abastecer, o en los pueblos incluso, si es que se llegaran a desabastecer las comunidades, pueden tener estos sistemas dentro de sus pueblos también. Y como emprendimiento, a veces el Estado es muy cruel en estas actividades, ¿cómo lo afronta un emprendedor, si quiere iniciar con la hidroponía? Bueno, depende siempre del enfoque. Nuestro enfoque empresarial es de triple impacto. Nosotros tenemos un enfoque económico, que obviamente es crear economía, vender, comprar. Y también tenemos un enfoque social, que es enseñar sobre estas tecnologías a los más pequeños, a los más jóvenes, para que a futuro también puedan producir nuestros alimentos y sus propios alimentos. Y también el enfoque ambiental, que es el ahorro de los espacios del agua. Entonces, para un emprendedor, tiene que definir dónde quiere apuntar, ¿no? Si lo que quiere es crear economía, bueno, entonces tiene que hacer unas inversiones iniciales un poco más fuertes y buscar un mercado, por ejemplo, dónde vender los productos y qué productos producir. Pero de que va a tener gran cantidad de producción, va a tener con estos sistemas. Hay apoyo en políticas públicas, apoyo de las autoridades, estas están interesadas, ¿no? ¿Cómo está este ámbito? Bueno, tratamos de trabajar siempre con actores que les interese la seguridad alimentaria. Entre esos, obviamente, el Ministerio de Tierras recientemente ha creado un programa de apoyo a los huertos urbanos. Entonces, hace un par de años nos hicieron unos videos, también nos apoyaron en ese sentido. Pero también están mucho las fundaciones, el PNUD, la FAO, lo que es fundación alternativas, que se dedican a temas de seguridad alimentaria y tienen proyectos de impacto. Entonces, también nos gusta trabajar con ellos para poder crear impacto social y no solo económico, ¿no? Bueno, querido hermano, gracias para ir cesando. Sé que has estado en Estados Unidos con este proyecto, con esta iniciativa. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué resultados has podido obtener allá? Bueno, después de un mes de trabajo, ha habido una pequeña competencia ahí, a nivel de todos los participantes de este programa, ¿no? Éramos más de 280 participantes. Entonces, afortunadamente, hemos tenido a dos bolivianos entre los 20 finalistas, mi persona y Valeria Medina Sely, que también ha estado como finalista y como semifinalista. Y, bueno, mi persona pasó a estar entre los 10 finalistas. Entonces, estamos entre los 10 mejores, por así decirlo, de Latinoamérica con este tipo de ideas verdes. Y nos hemos podido, hemos podido exponer nuestra idea ante un público, ante inversores, ante gente que les interesa la seguridad alimentaria también, en Washington, D.C., ¿no? Entonces, este programa ha sido bastante enriquecedor y se va a abrir justamente el 2025 nuevamente. Y es justamente para bolivianos que tengan su emprendimiento, su empresa o su idea de negocio y que puedan hacer este intercambio en inglés con otras empresas, ¿no? Entonces, uno de los requisitos, obviamente, el idioma, pero la idea es poder traer los conocimientos de vuelta a Bolivia y hacer este intercambio, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Hay gente, hay hermanos que están dando alternativas a estas clases de crisis alimentarias, hídricas, y es necesario conocernos, dialogarnos entre nosotros. Muchísimas gracias, querido hermano Félix. En otro vamos a estar llamándole temas. Nos vemos. Un corte, por favor. ¡Gracias!